¡Argentina campeón! ¡Con controversia y polémica! ¡Argentina otra vez de esa manera se consagra campeona del mundo! ¡Con controversia y polémica vuelve a consagrarse de esa manera la selección argentina! Así los festejos, por supuesto, partidazo. Hablemos del partido y ya estaremos entrando a detalle más adelante. Paco, Gabriel, buenas noches. Es la mejor final en la historia de las Copas de Boca. Así es, así es. La más emocionante. El mejor panel que me ha tocado desde siempre. Eso sí, gracias. Compartiendo con ustedes, con Caro, qué gusto, con mi querido Pietra, Álvaro. Para mí sí, la mejor final, sin duda. Tuvo todo. Dos grandes futbolistas en su más alto nivel, Mbappé y Messi. Los goles, las emociones, altibajos. Errores, aciertos, el entorno, la tribuna, el colofón para lo que se ha vivido en esta Copa del Mundo. Sí, sí, para mí la puedo mencionar como la mejor final de la Copa del Mundo. Paco, pero también porque Francia levantó la segunda parte, porque al inicio era un monólogo de la selección de Argentina. Pero Francia no sabía que estaba jugando una final, me parece que fue un exceso de confianza tremendo, pero después cuando se conecta, cuando entra en modo Francia, ya no lo puede parar. Y cuando Mbappé entra en modo Mbappé, ¿no? Sí. Ojo, un dato, el que menos tocó el balón en la primera parte. Increíble ese dato. Al minuto 70 es que se activa y evidentemente Genio, al fin, consigue entonces meter en los papeles a Francia, cambiar la dinámica que traía. Una selección que me parece que además el primer gol le termina haciendo muchísimo daño. Lo baja aún más de lo que habíamos visto y bueno, a mí se me pareció una final digna de una Copa del Mundo. Ganó el mejor en la mejor final que se haya visto de una Copa del Mundo. Eso por lo menos de lo que a mí me ha tocado ver. Y en la despedida de Copas del Mundo de un jugador al que pues le faltaba ganar esto. Había ganado todo y ya lo ganó y entrega la estafeta a Kylian Mbappé para que de aquí en adelante sea el mejor futbolista de este planeta, como lo ha sido Messi un buen rato y como lo es el mejor de la historia. Así que debemos quedarnos todos contentos con esto. Siempre con polémica, controversia, Argentina otra vez se consagra de esa manera campeona del mundo. En el Messi, el primer jugador con participación en 10 goles desde Maradona en 1986. Bueno, estos goles de Messi, aunque los de penal no debieron ser, por lo menos no son con topaje, eso sí. Esta final, nada más si me permites, es como si hubieran podido jugar, es que se juntan dos generaciones, como si hubieran podido enfrentarse Pelé y Maradona en una final. Acá lo de Messi, lo de Messi y lo de Mbappé es así. El que ya se va, Messi, y el que está llegando que es Mbappé. Eso nunca había sucedido. Entrega la estafeta, ¿no? Que hubiera sido padrísimo que la entregara. Bueno, el que ya había llegado, pero obviamente porque ya... No, ya campeón del mundo. 18 añitos, campeón del mundo. No, no, claro, claro, pero eso nunca había sucedido en ninguna otra Copa del Mundo. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del fútbol mundial. Carolina Padrón, Jorge Pietrasanta, don Paco Gabriel, soy Álvaro Morales, la industria. No se moleste, señor. Ponme a cuadro, por favor. No se moleste, tranquilo, ya venga con su monólogo, venga. Bueno, permítame, don Jorge. Vengo de negro porque la pelota sí se mancha. Por supuesto que se mancha asquerosamente en el fútbol privado. Quiero felicitar públicamente, y lo reconozco, quiero felicitar públicamente a un miembro del fútbol argentino, por supuesto, que fue clave, clave en que la selección argentina, ¡fum!, enderezara el camino. Felicito públicamente a Gerardo el Tata Martino, que a raíz de su pésimo planteamiento contra la selección de Argentina, esta misma no volvió a perder. Quiero felicitar el pésimo trabajo y decisiones pésimas, no malintencionadas, porque esto no está manchado como el 78, cuando el gobierno infiere, o no está manchado con una mano asquerosa y tramposa, o el dopaje de Diego Armando Maradona, entre otras tantas cosas, un tipo tramposo. Pero felicito a Slav Covincic, a Dani Desmond, a Antonio Mateo Laoz, a Daniel Orsato, y a Simón Marciniac, sobre todo. Pero también felicito, y el VAR, y el VAR, esto está asquerosamente, otra vez, de manera controversial y polémica. Argentina, la selección argentina, no el pueblo, no el país, hablo del fútbol, si otros lo entienden de otra manera, entienden que es el pueblo, los países son idiotas, simplemente, pero no tengo tiempo para los idiotas, entre otras cosas. ¿Qué pasó? ¿No tendrían que haber expulsado a Acuña? ¿No tendrían que haber expulsado al Dibu? ¿No había una invasión antes de que concluyera la jugada del gol en tiempo extra de Messi? ¿Se marca un penal? ¡Otra vez otro penal! Que no debió marcarse, porque no había falta sobre Di María. En fin, en fin, venimos de negro, porque la pelota sí se mancha. Yo pensé en un momento determinado que Argentina tenía el potencial para consagrarse de manera llana y simple, sin controversias, sin polémicas, en fin, entre otras cosas. Messi, Messi, una copa del mundo para el jugador que me lo quieren vender como el mejor de la historia, una copa del mundo. Pelé se ríe, Pelé tiene tres, Pelé tiene tres. ¿Y sabe qué? Messi ya no lo va a alcanzar. El solamente tener una copa del mundo también es un fracaso para Messi. ¡Ah! Porque tuvo buenos equipos y tuvo buenos compañeros, aunque quieran vender, que no. Messi que ni siquiera mete el gol del triunfo. El gol del triunfo y el título lo mete Gonzalo Montiel. En fin, en fin, una vez más, Argentina se consagra en una copa del mundo, con un camino, aunque muy diferente al del 78 y el del 86, con un camino plagado de asquerosos errores que le beneficiaron, por supuesto, en el juego. Está limpio o sucio, Carolina Padrón, el título de Argentina. No, merecido el título para Argentina. ¡Ah, caray! Un gran torneo. O sea, todo esto que dije no es cierto. No, pero eso es su opinión y yo le respeto. No, no, son argumentos. Argumentos. No, no, son interpretaciones de usted, de temas. Marcaron penales que no debían haberse marcado. Yo no he visto aquí ninguna prueba de nada de lo que usted ha dicho jamás. ¿Qué prueba? ¿Pruva de qué? Alguna prueba de porque usted siempre estaba con una cría de complot. No, 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 estoy diciendo. Pero si llama alguien tramposo, usted dirá, bueno, la trampa está aquí y aquí está la prueba. ¿Qué le pareció hoy lo de Marciniac? Lo tramposo en la mano de Maradona, ¿verdad? No estuvo mal, tampoco fue sobresaliente, pero no se termina perdiendo. No se termina ganando, perdón, la Copa del Mundo por un tema arbitral. Porque vimos lo que hizo Francia, vimos lo que apretó Argentina, lo que hizo, además, en la primera parte. Cuando llega justamente el primer penal, que mucha gente tiene el tema de si era penal del de Dembélé, sobre Di María, etc. La selección de Argentina estaba jugando mucho mejor en ese momento. Y era dueño absoluto del partido. La selección de Francia estaba agazapada, desconocida, no había tocado balón Kylian de Mappé. Por lo tanto, yo sí siento que, por lo que le vimos, además, de ir de menos a más, además que yo creo que fue importante el palo que se llevaron en el primer partido. Además, no recuerdo cuál fue el último campeón que termina ganando con todos los partidos. O sea, no debieron anular el gol de tiempo extra de Messi, Carolina. ¿Perdón? No debieron anular el gol en tiempo extra de Messi. No, yo pienso que todo estuvo muy bien. Yo estoy de acuerdo con lo que pasó en la cancha el día de hoy. Es que, además, reglamentariamente, ¿dónde dice, Álvaro? Si a eso vamos, ¿dónde dice que por invasión a la cancha se anula el gol? Pues si estás invadiendo... ¿Dónde dice? ¿En el reglamento? A ver, enséñame. No, pues eso... No, no dice eso. No, no dice eso. Ahí lo tengo yo. No dice eso. Ahí lo tengo yo. El que invade la cancha será... O sea, tú te puedes meter contra la jugada. Será... Será en todo caso sancionado con una tarjeta. ¿Se destina el juego o no se detiene? No, 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 no. ¿No? Ah, ok, ok, ok. No hay ningún inciso que diga... No hay ninguno. Se anula el gol, no. Yo creo nada más... Ah, usted cree. Nada más, déjame terminar. No, no, no es que yo crea. Estoy seguro que no hay ningún inciso en el reglamento que anule un gol por invasión de cancha. Y ahora, ahora... Si un jugador ajeno a los que están alineados ingresa al terreno de juego, ¿qué tiene que suceder? No hay nada, no hay nada que manche. ¿Y si quedó un gol, ¿qué tiene que suceder? Nada que manche. Absolutamente nada que manche. Un partido como este, una final de este tamaño... No hay nada que manche. Cinco penales que no debieron marcarse. No, no, pero no, no, es que no hay manera, no hay manera, o sea, tú me hablas de cinco penales, sabrá que analizarlos y revisarlos, los cinco, los cinco, pero no es el caso. Bueno, ahí te va. No es el caso, no es el caso, no es el caso. Un jugador en el que marca Slavko Vincic. Bueno, hoy hay que hablar, hoy hay que hablar de la final. Dani Desmond. Hoy hay que hablar de la final. Que fue el de Polonia. Y la final, y la final, más allá de lo que tú dijiste, que yo lo respeto, la final es, sin lugar a dudas, la final más importante, mejor jugada y de más calidad de la historia. No hay otra. De mejor calidad, ¿no? Francia fue terrible en los primeros 90 minutos. Sin duda, pero sin duda. Yo pensé que... Pero sin duda. Yo pensé que el espíritu de Bilardo con las cantimploras, como adormecieron a los brasileños en el 90, había entrado. ¿Me permiten intervenir en esta práctica? A ver, ¿por qué? El partido se puso bueno. No, 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 es que no he terminado mi idea. Pero el partido no se puso bueno hasta el final. Pero es que no he terminado mi idea. Francia no jugó bien a alta calidad. Parecía que estaban adormecidos, Paco. No, no, seguramente entraron, no sé, si con exceso de confianza o entraron feridos a la final. No entró Bilardo ahí. Puede ser, puede ser. Pero Argentina aprovechó muy bien ese momento. Argentina aprovechó y de alguna manera hizo los dos goles y se mostró superior a Francia. O sea, cuando Francia apareció en el partido, cuando Francia reaccionó y estuvo en modo Francia, borró de la cancha argentina. Cuando Mbappé se conectó, no hubo manera, no hubo manera de pararlo. En cuanto a calidad, por los jugadores que había en la cancha, por estar Messi en Mbappé, para mí es la mejor final de la historia. Lejos. Sobre todo a raíz de que Francia mete los goles y el tipo siempre fue maravilloso. Pero después hubo lapsos. Pero por eso te digo, la primera parte, el 45, ¿qué? Que se puede intervenir, Pietra. Ah, perdón, Pietra, disculpe. No, está bien. Tiene usted razón. Adelante, adelante. No pasa nada. Adelante. ¿Se va a enojar con Carolina usted? No, no, adelante, adelante. Tiene usted razón. Me disculpo. Usted es el conductor, señor. Si usted no sabe llevar la conducción entre los liganos y traigo a José Ramón, no pasa nada. No funcionó. A ver. ¿No funcionó qué? ¿Le dio a dónde le duele? La conducción. ¿De qué? ¿Descalificando? ¿Quieres que hable, Carolina? ¿Usted descalificando? No, dale, dale. Me disculpe, entonces. Dale, 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 dale. ¿Quiere que hable, Carolina, usted? Adelante. No, 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 Caro, por favor. No, no, no. No, lo digo sobre todo por el señor. No, en serio, en serio. Qué incomodidad. Ya, al ver lo que provoca, don Pietra. ¿De qué? Carolina, termina usted, por favor. No, 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 no. Iba a decir que justamente los primeros 45 yo sentía que me había dejado Francia a deber, pero yo sí intuí antes una temática más o menos parecida, donde Argentina tuviera el balón, fuera la que propusiera, y por ahí complicar a Francia con los contragolpes, con la velocidad que tiene, que pasó más la seguridad. Pero no tanta pasividad de Francia. No, 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 por supuesto. No tanta pasividad de Francia. No, 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 ya eso fuera sorprendente incluso, ¿no? Adelante, señor. Jorge Pietrasanta, está limpio, sucio. Usted me vuelve a descalificar y no va a volver a hablar conmigo. Pero no me tartamudeo. Usted me vuelve a descalificar y no va a volver a hablar conmigo, ¿eh? No, no tartamudeo. Y se calla. Se calla cuando yo hable. Me va a dejar hablar. A ver, ¿va a decir algo bueno? Me va a dejar hablar. Jorge Pietrasanta, ¿está limpio o sucio el camino de la selección argentina? Totalmente limpio. ¿Totalmente limpio? Sí, sí, sí. Si vamos aquí a venir a descalificar por un arbitraje que además no tiene ninguna influencia en el marcador, en el resultado, porque no hay ninguna duda de que Argentina ha sido mejor en esta Copa del Mundo a partir del segundo partido que curiosamente fue contra México, pero a partir de ese momento ha sido el mejor de este Mundial con una gran final. Vamos a descalificar la gran final que se vio, la mejor de la historia. Lo vamos a hacer por un arbitraje al que usted le pone una polémica que no existe. No era falta sobre Di María. En la primera decisión arbitral que es difícil. No era falta sobre Di María. No era más acertada, sí hay falta y hay varias imágenes que así lo advierten y lo señalan. Entonces, yo disfruté la final a plenitud, la disfruté. Ah, sí, fue emocionante. Disfruté a Lionel Messi, disfruté a Mbappé, pero nada más yo, yo creo que todos lo hicimos. Fue una gran final a la altura de una Copa del Mundo, lo que merecía el fútbol, porque el fútbol no se manche, como diría Maradona, la pelota no se mancha. Totalmente gana el mejor de esta Copa del Mundo y le entrega a Lionel Messi esa estafeta, Kylian Mbappé, como el mejor. Ya la tiene él. A ver qué hace con esa estafeta, porque a sus 23 años ha hecho esto en los Mundiales. Yo creo que a los 27 va a romper el récord de goles hechos en una Copa del Mundo. Entonces, a partir de ahí podemos decir gracias al fútbol, gracias a Qatar, gracias a esta final. Y usted hace rato dice, es que nada más Messi ha ganado una final, no puede ser el mejor de la historia. Pelé ganó tres. Y usted dice que Cristiano es el mejor de la historia, no ha ganado ni una sola. Ganó una euro que tiene mayor dificultad. Ni la ganará, porque su argumento de meses ha sido, o de años, Cristiano es el mejor de la historia. No, usted mismo lo acaba de decir, usted mismo lo acaba de decir, que no podrá ser jamás, porque solamente ganó una. Ganó una euro es más difícil y las Champions son más difíciles. Álvaro, lo que dijo Caro es que a partir de ahí, lo poco que participa Francia en el partido, o sea, en el primer tiempo, lo poco, vaya, que tiene que ver con la calidad del partido de Argentina y lo poco que aparece, no sé si por exceso de confianza, no sé por qué razón, Francia no aparece. Davidardo se había aparecido ahí. Francia no aparece en el primer tiempo, no aparece Francia. Y Argentina aprovecha esa ausencia del rival para mostrarse con un equipo de jerarquía, como un equipo que tenía mucha calidad, hace un par de goles, sobre todo el segundo extraordinario. Cuando quiere reaccionar Francia, claro, le alcanza porque tiene mucha calidad en su equipo. O sea, todos los... Mucha calidad. Todos los penales que se le marcaron a la selección argentina, ¿debieron marcarse? No, yo te diría, yo te diría, en todo caso, en todo caso, pesa más lo poco que muestra Francia en el primer tiempo que el árbitro, que cualquier decisión del árbitro. Yo resolvié Francia en dos minutos. Pesa más la poca personalidad de los franceses o la poca exigencia que se tuvieron en el primer tiempo que cualquier decisión del árbitro. ¿A partir del 80 tuvieron una gran personalidad los franceses o no? No, el árbitro, con todo respeto, quizás es malo, no le alcanzaba para dirigir la final. Pero él... El gol en tiempo extra de Messi... Pero el árbitro... Están invadiendo el terreno de juego antes de que terminara la acción. No le puedes quitar mérito a Argentina por el arbitraje. Antes de que terminara la acción. Para nada. Otra vez. Digo, no es tan malo ni terrible como en el 78. No es tan tramposo como en el 86. Bueno, ¿por qué no pensamos igual... O sea, viene lo que te dice Pietro y lo que te dice Caro. El arbitraje no tuvo nada que ver. Bueno, pero no estoy de acuerdo con ellos. Yo ahora les argumenté. ¿Qué tiró usted, señor? Hoy con Ronaldo Nazario. ¿Se acuerdan de él? El fútbol de... Ah, Carolina, yo me acuerdo que en calle Escucha dijo, o en ESPN AM, que era el mejor jugador de la historia. Su mejor jugador de la historia. Era mí, uno de mis jugadores favoritos. El fútbol de este tipo tira al córner cualquier rivalidad. No leí, no leí. Me la ponen otra vez, por favor. Póngamelo otra vez. El Rey Messi dice... Dice el Rey Leo Messi, ganar 2022. Ahí está. Ronaldo Nazario, el fútbol de este tipo tira al córner cualquier rivalidad. Un día, muchos brasileños y gente de todo el mundo apoyando a Messi en esta electrizante final. Una despedida digna del genio que, mucho más allá de ser una estrella mundialista, capitaneó una copa. Pero, ojo, él no mete el gol del triunfo. Una época. Ahora sí, Ronaldo Dacis Moreira, maldiño. Felicidades, hermano. Te mereces mucho. Reconocido por el mundo futbolista. No quiere decir que estén de acuerdo. Oye, y también... La mayoría de los diga. A Cristo lo crucificaron, la mayoría, ¿no? No, no. Con los amigos que hay en el mundo del fútbol. Es Messi. Es Messi el mejor jugador de la historia, sí o no. Es Messi el mejor jugador de la historia. Mucho más difícil ganar Champions, que ganó más cristianos, y Euros, que ganó cristianos. Al volver, claro, da mucho presidio a la Copa del Mundo. Y... Pelega no más. El MVP del Mundial. ¿Y por qué lo es? Un papel. Venimos con él. A caray, yo vi que se lo dieron. Especiales de fin de año, de lunes a viernes, 2 de la tarde y 11 de la noche. Tiempo del Centro de México por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Los esperamos. Así festejan en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Festejan. Son argentinos. Festejan. Festejan en la Ciudad de México. Son argentinos. Y pueden festejar en cualquier parte que vivan. Felicidades a los argentinos. Son campeones del mundo. Tengo entendido que es una de las comunidades más grandes fuera de Argentina, evidentemente, en el mundo, la Ciudad de México. Bueno, nosotros tenemos la Buenos Aires, tenemos Rosario. A todos los argentinos que viven en México, que tenemos varios amigos. Un abrazo. Casi dos en la Condesa, ¿no? Hay varias partes. Están repartidos. Están repartiditos. Bien. Lelo, lelo. Lionel Messi. Te dijo Lelo. Ya, ya, descalificando. ¡Que lo leas! ¡Que lo leas! ¡Que lo leas! Ok, le dieron el premio de MVP a Messi. Pero él no mete el gol del triunfo. Él no es el de Terminal de Ateneos. Él mete el gol del triunfo. ¿Usted no criticó que Neymar en esta mesa sagrada del fútbol mundial? ¿Usted no criticó que Neymar no tirara el primero? Pero eso no lo criticó usted. Mira, el mejor portero mexicano de la historia. Mira, con razón nos clavó un gol así, pues claro, de cuatitos. Claro, Guillermo Ochoa estaba más preocupado en la foto con Messi darle la manito. ¡Ay, por favor! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Habré desguardado. Ahí con quién está. Con Guido Rodríguez. O sea, los dos referentes de la selección mexicana. Eso es el fútbol. Ahí de que da bien con la selección. Eso no, Paco. Te ves a manitas. Eso no, Paco. Ve esto, Rogelio Funes Mori. No importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes. De eso se trata la vida y el deporte. ¿A quién le va Funes Mori? A la selección mexicana o a la selección argentina. Todo el mundo reconociendo. ¿De fiesta a México o le va a México? ¿Qué tiene que ver? Yo le voy a México. ¿Tiene tu corazón y cuál es el problema? Estuvo Lebron James. Lebron James. Hablando de que era el más grande, Messi. Imagínate, Lebron James. Roger Federer. Roger Federer. Que no es el más grande. Hablando de que Messi el más grande. Ajá. O sea, estás hablando de que... O sea, los segundones. O sea, los segundones. O sea, los segundones de la élite. O sea, los segundones de la élite. O sea, los segundones de la élite. Mira, esta pregunta es real. Los segundones de la élite, ¿no? Pregunta real. De lo que es Messi. Mira, pregunta real no puso nada cristiano, por casualidad. Porque sería un bonito gesto que lo felicitaran. Sí, debería de ser. ¿Por qué la cizaña? Debería de ser. No, no, no. No es esaña. Ahora, el más valioso. Estoy preguntando realmente porque no sé si puso algo. Ponen a Messi el más valioso. Tú no vas a estar de acuerdo. Claro que no. ¿Qué dijimos en esta mesa? ¿Qué dijimos? ¿Quién se va a inclinar? ¿Qué va a inclinar la balanza? ¿Quién gane? Para dar el más valioso. Nadie más lo dijo. Solo tú. Punto. El que gane. Si hubiera ganado Francia, ¿quién sería el más valioso? Mbappé. Sí, totalmente. Lejos. Ahora, es un hecho. Pero además, no hay ningún problema. Él no mete el gol del triunfo. Con argumentos los dos, además. Pero metió el primero y de qué manera lo metió. ¿Con qué se festeja el título? Y metió el tiempo extra. Y sentió un penal. Hermana, ¿con qué se festeja el título? Con el gol de Gonzalo Montiel. Ah, puede festejar con champaña o con cerveza o con café. ¿Sí? O estás diciendo con qué se festeja. Con alegría se celebra el título. ¿Con qué se festeja? ¿Con caráct? ¿A qué te refieres? ¿O con caráct? Messi no mete el gol del título. Tiene que meter el primero, como debió ser, como debió haberlo hecho Neymar, que no lo hizo. El gol del título lo mete Gonzalo Montiel. De verdad, Álvaro Morales, deja de descalificar a Messi. ¿Ese es tu argumento? ¿No es un hecho? ¿Es un hecho o no es un hecho? ¿Usted no criticó a Neymar? Mi hermana. ¿Criticó usted o no a Neymar en esta mesa? Ese lo hizo. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú hiciste que tú estabas conmigo? Yo dije que dentro de los tres primeros, no necesariamente el primero. Dentro de los tres primeros. Hermana, Gonzalo Montiel. Nada más dime sí o no. ¿Gonzalo Montiel mete el gol del título? El último, claro, sí. Ahí está. Eso es un hecho. Pero no es el más más importante. ¿Cómo si es el del título? Messi tiene que tirar el primero. Messi debe tirar el primero porque es referente. ¿Cómo nos preguntas algo para que te contestemos sí o no? Claro. ¿Pero es mentira? Gonzalo Montiel mete el gol del título o no. A ver, no, pregúntame mejor de Messi si es el más valioso. Porque me... ¡Ja, ja, pero no! Es que ese es el problema. Yo me pregunto. Yo te pregunto. Y te voy a decir una cosa. Pero vale la pena escuchar a todos por qué es el más valioso Messi. Ok, hermano. Porque en todos los partidos, porque en todos los partidos apareció, porque en todos los partidos importantes hizo gol. Porque falló el primer pénalty que tiró, pero después todos los metió. Ajá. Porque en la final hizo dos goles y además cobró un pénalty en la serie de pénalty, siendo el el primero. Ajá. Siendo el el primero. Papé metió más goles. Ahora, en su quinto mundial... El Dibu paró los penales. En su quinto mundial tiene su mejor versión y lleva a Argentina a ser campeona del mundo. O sea, en cinco mundiales apenas tiene un título mundial. Es inobjetable la calidad de Messi y es inobjetable que hoy lo pongan como lo más valioso. Es inobjetable. Contra Arabia Saudita después de que Arabia Saudita... Oye, ¿me parece que de mis argumentos, Caro, también y luego los contradices todos? Sí. Por favor. Nada más el de Paco. Permítame, permítame. Bueno, ok. Contra Arabia Saudita... Se le olvida. Ay, es que va a decir lo mismo. No, pero es que eso no se diga, Caro. No, eso es lo mismo. Eso no se diga. Contra Arabia Saudita cuando Arabia Saudita le da la vuelta, el partido Messi desaparece. No, 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 no. Eso no se diga. Guillermo Ochoa pudo detener el disparo. No, esos no son argumentos porque no estás... Los penales que le marcan no debieron marcarse. No estás debatiendo con él entonces... Contra Polonia falla un penal. O sea, tú estás repitiendo lo que tú quieres saber. Claro. ¿Qué quieres decir? Contra Países Bajos. No, no estás repitiendo... ¿Quién le da la clasificación de Ibu Martínez? Repite lo que yo te dije. Porque es el más valioso Messi. Ni te acuerdas. Sí. No, tú tienes en tu cabeza lo que quieres decir. No, 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 ya. Mejor escuchas a los señores. Pero va a responder lo mismo. O sea, va igual aquí... Sí, por eso le decía que... Uno lo hace como con la deferencia a la gente que nos está escuchando, pero de resto... Por eso le decía que después de que demos argumentos los tres, él... Ya él va a decir lo mismo. Ya diga lo suyo. Él trajo... Mira, él tenía el argumento desde el juego. Daba igual si perdía o no ganaba. Ya está. Perdón por estar preparado. Sí, pero a ver, yo a veces... A ver, Jorge Petrasanta. ¿Por qué se le envipina? ¿A usted? Porque si no luego se enoja si no le da palabra caro. No, me enoja que usted descalifique y... Y hasta cierto punto me insulta. ¿Pero sabe quién lo amo? Y yo a usted también, hipócritamente. Hipócritamente. Pero venga. MVP. ¿Merecido o no? ¿Realmente? Totalmente merecido. ¿Por qué? Totalmente merecido, como si hubiera ganado Francia. Muy merecido para Kylian Mbappé. Pero lo de Messi... Pero si te la pasaste tirando Mbappé todo el torneo. No es cierto. No es cierto. Pero déjalo, déjalo que hable. Increíble. Ya está, me acostumbre. Pero bueno. Lo de Messi es, además, superar a Maradona en goles asistencias en una Copa del Mbappé. Lo de Messi, además... Ok, voy con no tramposo. Lo de Messi, además, es superar en goles y asistencias a unos figurones encabezados por Pelé. Nada más. ¿Quién lo ha superado? En esta Copa del Mundo. Goles, asistencias, combinación... ¡Que lo supere en títulos! ¡A Ronaldo! ¡A Miuze! ¡Que lo supere en títulos! ¡Pelé se ríe con tres títulos! Ok. Ok. ¿Quién a los 35 años gana con esta categoría y esta fuerza y este peso una Copa del Mundo? Messi. Nada más. En su mejor momento. ¡Uy! Increíble, pero sí. Especiales de fin de año de lunes a viernes, dos de la tarde y ondas de la tarde. Un equipo por la pantalla de ESPN y de Star Plus. ¡Los esperamos! ¿Es Messi el mejor jugador de la historia? René dice, no hay duda, el mejor de todos los tiempos. René no es pariente de los tiempos. Perdón, no sé para nada. El mejor futbolista de la historia es el Rey Pelé. Tres títulos mundiales, grabada. Messi está al nivel de Maradona. Venga, Pagüen, Zidane. Hasta ahí. Perdón, no comparen a Messi con Maradona. Isaac Flores. Ahí sí defiendo a Messi. Para mí y muchos más, seguirá siendo CR7. Pero el que diga que es Messi, es respetable. CR7 que ganó títulos más difíciles. Muchos más. La Euro, la Chava. La pausa en fútbol picante. Lo mejor de el Hooligan. ¡Vamos con más! ¡Vamos! Yo soy el Hooligan. ¿Y esto qué es para acá? ¿O se le es en esto? Esa es la hora del profesorio esa. ¿Lo ves? ¡Ah, caray! ¡Qué facilidad para romper la silla! ¡No, no, no! ¡Pero lo que cuesta eso! ¡Cállese! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira nada más! ¿A quién me voy encontrando? ¡Deja acercarme, José Ramón! ¡Ahora sí! ¡Qué maravilla! ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? Me da mucho gusto saludar. Y sentí como que escupiste tres alveolos pulmonares ahorita, ¿verdad? Este es su pizarroncito de... Ese es su pizarroncito, sí. Aquí hacía todas sus jugadas. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Toda la tarde está pensando que sus jugadas... Yo, sinceramente, creo que esto... Ya no lo vamos a utilizar. Bueno, José Ramón. Sí. Te quiero invitar, ¿no? A hacer algo como de tus medidas, digamos. De tus dimensiones. Que tú me ayudes a destruir la escenografía. Pero, como te digo, ya estamos... No para destruir... Bueno, pues vamos. A ver, para que veas lo que se siente. Ahí está. Ahora, esto de aquí. Esto de aquí. Qué bonito. ¿Sentiste bonito? Sí. Ay, bueno. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te estás pasando? Qué bárbaro. No, 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 no. ¿Sabes qué? Yo quiero que estés a gusto. Yo te lo quito esto. No te apures, ya sé que me lo quieres amar. Siéntate aquí, tranquilo. Yo quiero que estés tranquilo. Ya sentiste la pasión de destruir la escenografía. Para que estés, para que no te vayas a caer de la silla. Permítame tantito. Permítame tantito. Ahí estás. Ahí estás. Es tu cinturón de seguridad. Vean. Estos trajes son trajes Luisito, ¿verdad? Muy bien. Ahí estás. ¿Tran trajes qué? Ahí estás. Trajes Luisito. Ahí estás. Muy bien. ¿Estás seguro? ¿Te sientes bien? Me siento bien. Agárrate de aquí. Me agarro de aquí. Perfecto. Vas a conocer, José Ramón. La montaña rusa. ¿La montaña rusa? De Doha. De Qatar. ¿Listo? Listo. Vámonos. Ahora sí, condenado chaparrito. Vas a pasear como nunca en tu vida. A ver, tócalos la puerta, a ver si te dejan entrar. Ay, gracias por ayudarme a limpiar el piso. A ver, tócalos con la maceta. ¿Por qué será que no te dejan entrar? ¿Por qué será que no te dejan entrar? ¡Baja! Ahora sí que como tú dices, ¿estás contento? ¿Estás contento? A mí se me hace que ya tienes sed, José Ramón. Ven, prueba tantita agüita del Golfo Pérsico. Pura diversión, condenado chiquitín. Chiquitín, chiquitín, en la Feria del Chiquitín. Ay, ahora sí, chaparrito. Ya vemos de regreso porque va a empezar la fiesta. ¿Te gustó? ¿Te gustó la paseada? ¿Qué? Sí, sí, sí. Todo esto lo puedo yo retirar. ¿Qué es el agua? A ver la boca, a ver la boca, a ver la boca, a ver la boca. Te voy a hacer una cosa. En la boca, ¿no? No, 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 no. Yo me lo debo, me lo debo. No, no, no. No, 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 no. Es como que me atoré de aquí tanto. ¿Qué escondían aquí? Qué bonita que escondían aquí. Espero que sea el último programa. Este está muy bueno. Este está muy bueno. ¡No! ¡Ajón, un break line! Perdón, señora. Me llamo Pastor Ramón Bernal. Gracias. A ver por este lado. Este, este otro. A ver, este de acá, no. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! Ay, mira, que bonito. Toma, Señor Ramón. Después lo hacía eso, ¿eh? Uy, ya te di una arma. Espérame contigo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! una bufanda de la guerra de las galáxias no sé qué otra cosa qué otra cosa podría tirar de este lado, de este lado para que quede parejo para que quede parejo te pido una disculpa feliz regreso a México y hasta pronto gracias, fue un gusto haber estado contigo lo lamento mucho todo lo que rompí lo siento mucho hasta pronto qué significa este título para Argentina es muy importante es reivindicarnos del que perdimos en Brasil con Alemania y es el tercer título después de más de 20 años o sea que es muy gratificante un orgullo nacional sí, tal cual creo que lo que Jorge Sampaoli dijo que el fútbol debe un mundial a Messi es verdad es que él nos ha dado tantos momentos en 20 años que nunca podíamos imaginar ahora hablamos siempre de la deuda que tenía el fútbol con Lionel Messi hoy después de esto podemos decir que es el mejor de la historia sí, definitivamente sí necesitaba ganar el título del mundo para realmente dejar en la historia en el precedente nuestro en el fútbol argentino el mejor de la historia sin ninguna duda yo digo que Messi es el mejor de esta época pero en su época Pelé y Maradona eran los mejores finales más dramáticas bueno, a ver, esta sí fue súper hiper dramática Argentina iba ganando después se volvió un poco tediosa en que Francia estaba como adormecida el 50 pues esa no fue dramática esa fue trágica para la Argentina después de aquella cambiaron el color de las camisetas tan dramática fue la del 86 es que empataron empataron en los últimos minutos y viene el gol de Burruchaga pasa de Maradona sí fue dramático sí, la verdad es que fue lo suyo 2006 esta fue larga, ¿no? exacto pero hasta donde se fue terminó ese dramatismo esta fue cansada ¿qué memoria tiene? yo no me acuerdo de ninguna no, bueno es la juventud, bendito tesoro no te tocó vivir eras muy niña a ver, don Pietro sé que trae lentes alcanza a ver qué finales son la mejor final de la historia Brasil 50, Inglaterra el Birman contra el Meade Inglaterra 76 Alemania 74 México 70 Argentina 78 México 86 Alemania 2006 Sudáfrica 2010 Brasil 2014 y Catar yo no me acuerdo pero la del 34 a ver en este orden Caro Pietro Paco Rafa vamos a votar por Rafa ¿quién vota por Rafa? vamos a votar por Rafa ¿ah Rafa? ¿venía Rafa? venía, pero bueno lo pedí ¿dónde está? lo pedí pero metí mal los papeles se le cansó el camello se le cansó el camello porque cansó el camello bueno lo mandó el halcón el halcón separado exactamente ¿cuáles son los mejores finales de la historia para ti? está complicado yo de finales de verdad no me acuerdo ¿se acuérdese? no, pues imagínese ni me acuerdo de lo que hice ayer bueno heche tres probablemente me pondría esta de primera ok esta de primera si sobre todo del 80 para arriba esta fue muy dramática me parece pero además yo sentía que Argentina con esos tintes de drama se lleva bien entonces estaba acorde a la espera al momento al protagonista a los protagonistas la de Alemania ¿no? la de Alemania Francia contra Italia ¿ese va a ser tu uno? no, no, no esa es una de las entonces Caro esta Jorge Peta Santa sin duda esta también sin duda Qatar 2022 hay algunas otras que de oídas las sabemos las vivimos pero o sea decimos la uno la uno coincidimos todos ¿tú también? sí del 80 tipo sexta sí fue muy dramático con todo y Messi el mejor ¿no? pues el que da el que da el gol ¿te gustó así o no? Messi ¿te gustó la final? con todo y Messi no me gustó ¿qué no te gustó? del segundo gol de Argentina entonces ya no la pones de uno sí, es que sí es dramático sí le gustó Messi el mundial no, no me gustó Messi la canción de Dime si te gusta no, ¿de quién es esa? un merengue, ¿no? sí, sí, sí exactamente Alvarito todo es fútbol ¿y de quién es esa fútbol? oigan, ¿de quién es esa? de... muchachos de... la mosca la mosca pero nada más se saben tres estrofas dos canciones no se la saben yo nada más de ser muchachos a ver ¿cuál sigue? ¿cuál sigue? Carolina Padrón ¿cuál es su segunda final? las pongan otra vez porque ya ni me acuerdo qué fue lo que pusieron ¿qué hay ahí, señor productor? y acérquenlo porque tampoco veo todos coincidimos en la número uno la de Qatar 2022 ok la número dos no, si no me la acercan no va a pasar señores porque no veo gracias eh... es que además realmente le dije al productor realmente no me acuerdo de las finales Sudáfrica fue la de España Holanda esa estuvo buena, ¿no? Alemania 2006 Francia, Italia aquí voy a tirar yo también es que yo pongo Brasil 50 por lo que he visto he leído estudiado Brasil 50 por el dramatismo ¿no? que generó el famoso maracanazo Paco sí, yo pongo la de Alemania yo pongo la de Alemania y en el... es que de mejores finales sí tienes que por el dramatismo claro que lo de Brasil a ver... el arquero Barbosa y todo claro ¿cómo terminó su vida? ¿cómo terminó su vida? ya este... ves la comparas ahora y dices era aburridísimo el fútbol de antes pero en su momento yo me acuerdo en el 94 porque la pasaron en televisión completa la del México 70 y estuvo buena en el 94 a penales pero eso sí pero fue muy... sí, 0-0 buscando defenderse más que atacar ¿qué más? ¿qué más? voy a ponerla de Sudáfrica porque es la única que me acordó fue buena fue muy buena fue buena México 86 me encantó hasta la final esa Copa del Mundo con el gran Diego Armando coronando pero si mete una mano con el gran Diego Armando coronando ay, el día de la marmota Paco se va a acabar el día de la marmota yo pensaba en la de Brasil la de México me gustó mucho yo sí creo que yo me quedo con la de Brasil me quedo con Brasil es que 13 fue poco no, sabes que no con la de México 86 con la de México 86 claro la de México 86 porque además estuve presente Brasil 2014 por favor Brasil 2014 bien ahí están la mejor final de la historia esta sí es de película usted se queda con esa por maldad por recordar que perdieron ahora nunca ha coincidido Álvaro nunca ha coincidido la mejor final la mejor final el mejor jugador ¿no? la mejor final con el mejor jugador no no, no, no pero Álvaro en dos minutos no, no, no Messi se duerme ya no se despierta es Messi el mejor jugador de la historia sí o no es Messi el mejor jugador de la historia sí o no mira, mira, mira mira vos muchachos ¿de quién te burlaste? no viste ese video nunca busca lo que es una gran pieza pues a ver gana gana un mundial controversial qué bonita es la vida cinco penales Álvaro gente que nos ha acompañado en la hora de producción día tras día hora tras hora minuto tras minuto a todos absolutamente a todos en verdad es ejemplar el trabajo de ellos y Álvaro un gusto trabajar contigo siempre mi querido Pietra mi cariño y admiración siempre un placer un gusto caro siempre lo mejor ¿nos podemos subir a una mesa como el Wiri Wiri? igual no, no, no siéntate mejor siéntate siéntate tranquilos todos ellos son el mejor equipo de verdad muchas gracias el campeón del mundo el líder mundial gracias por compartir la mesa conmigo mi primer mundial y mis primeras veces en picante aprendí muchísimo me reí mucho me desesperé en algunos momentos ¿quién la puso? pero lo quiero desde el cariño me desesperé pero concluí vamos mi hermana ¿quién la puso? hermano, hermano gracias fue Armando Benítez pero gracias a usted también gracias por ponernos gracias Carolina gracias 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 a la producción pero sobre todo gracias a ti chao chao gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!